Don Bernardo Salón, muy buena. Buenas tardes, Tino. ¿Cómo estamos? Un poquito cansado de todas las dos semanas que llevamos para poder empezar con los entrenamientos. Y nada, y lo primero, felicitarte, Tino, por el trabajo que estás haciendo de promoción y divulgación de nuestro deporte, tanto de botes como de barquillos. Saludar a Javier Tabío, que sepa que está por Lanzarote ahí trabajando también muchísimo por la puesta a punto, que los barquillos empiezan dentro de poco. Y nada, he estado hablando con él unos días, pero bueno, ahora a empezar a disfrutar de nuestro deporte, que es lo que verdaderamente queremos, y a disfrutar, que es como disfrutamos, navegando de robotes. Claro, precisamente hoy estás aquí porque estábamos buscando el momento, porque para traerte, para molestarte de tres a cuatro de la tarde, tiene que ser una cosa que se pueda hablar muchas cosas, ¿no? Y entonces no vas a hablar de Lanzarote y de Gran Canaria, fíjate tú qué casualidad. Muchos dirán, los conejeros dirán, ¿cómo que va a hablar de Lanzarote el presidente de Las Palmas? Pero es que es así. Bueno, sí. Por suerte, esto es una idea que mucha gente tiene y... Espera, espera, espera. Que lo presente Javi Davío, que es el culpable. Don Javi Davío, que para eso se lo ha trabajado él. Buenas tardes otra vez. ¿De qué vamos a hablar con Bernardo Salón de Lanzarote, si él es de la Federación de Botes de Gran Canaria? ¿Qué tiene que ver uno con otro? A ver, encájamelo. Buenas tardes, Bernardo, antes que nada. Buenas tardes, Javier. Pues sí, Tino. Como bien estabas diciendo, Bernardo, pues hoy creo que nos va a poner, digamos, al día para un campeonato que se va a celebrar dentro de poco, el 29 de mayo en concreto, un campeonato de Canarias de Botes Barquillos y creo que es la persona ideal para comentar este evento que creo que tiene, pues, información de primera mano. Y yo me hago una pregunta. ¿No hay un presidente de barquillos en la isla de Lanzarote? Sí, a día de hoy sabemos que aquí, pues, está la Federación Canaria de Barquillos y la insular de Barquillos. No sé a día de hoy exactamente cómo están los contactos que han tenido tanto Bernardo con los presidentes de Lanzarote y lo que sí sabemos es que esto, pues, está a la vuelta de la esquina y, quieras o no, Tino, pues, esto nos ha pillado un poquito a todos los barquillos. Yo, en concreto, te hablo del mío, pues, un poco ahí a traspié y ultimando todo para poder, pues, estar decente, digamos, y presente en este evento. Por poner en antecedente, Bernardo, para el día 29 de este mes se quiere celebrar un campeonato de Canarias. Tú córreme si yo me equivoco porque, claro, he oído tantas cosas. ¿Cómo se va a llamar y de qué estamos hablando? Va a ser el primer campeonato de Canarias de Vera Latina. La similitud más que hay ahora mismo entre botes y barquillos son los botes de Vera Latina de 6.50 con los barquillos de 8.55, de donde más similitud tenemos. Y yo creo que en el 2018 surgía la idea, en el 2019 la presentaba yo al anterior director general de Deportes, a José Francisco Pérez Martín, a él le encantaba la idea. Y en el 2019, a finales, empezábamos a trabajar tanto a la Federación Canaria de Barquillos como a la Federación Insular de Lanzarote para pedirle permiso, ya que la Federación Insular es la titular de los parquillos de 8.55 y la Federación Canaria de Botes de Vera Latina. Empezamos a trabajar para empezar a darle forma, pero bueno, el 2020 vino lo que vino y se nos paró. En el 2020, a finales, retomamos, yo llamaba a Daniel para empezar otra vez con las conversaciones para intentar llevar a cabo este proyecto, que yo creo que puede ser después de la luchada institucional, puede ser el evento deportivo después de la luchada más importante que pueda haber en el archipiélago de Canarias, porque van a ser dos modelos de Vera que compiten y que queremos institucionalizarlo para que esté presente en todas las fiestas del Día de Canarias y tituladas por el propio Gobierno de Canarias. Y ahí estamos trabajando. Y ahora, pues vamos, ahora llevamos unas semanas con Daniel, Luis y yo, pues trabajando para ya formar esa comisión de trabajo y darle de una vez por todas fecha y hora a ese campeonato de Canarias. Javi, todo esto surge porque tú, ¿cuándo te enteras de este evento? Bueno, pues hay que decir que Javi Tavío es responsable de ¿cuántos cascos? Bueno, nosotros ahora mismo, yo soy el presidente del club Las Calinatas y ese club, pues tenemos tres barquillos. Que es el Isla de Lanzarote, el 855, el Faina y el Guaire. En este caso, pues estamos representando y hablando ahora mismo de los barcos 855, pues soy el responsable también del Isla de Lanzarote. ¿Y cuándo te enteras de este evento? Pues mira, de este evento, te lo digo sinceramente, Tino, Bernardo, pues me hace una llamada y me comenta que va a haber un evento en Lanzarote que está ahora mismo, pues esperando por nuestro barco, el Isla de Lanzarote, hablo de mi barco porque es lo que hemos hablado con Bernardo, y que no le habíamos dado todavía el ok, el disco bueno para poder asistir a ese evento. La sorpresa que me llevo es que yo, pues no sabía nada. Por supuesto, Bernardo lo sabe. Del primer momento le dije que contara con el Isla de Lanzarote sí o sí. Hay que decir que el problema que tenemos nosotros aquí es que hay un grupo de patrones y estas cosas a veces, y aquí sí es verdad que hago una pequeña autocrítica, son cosas tan importantes que yo creo que a través de un WhatsApp no son las formas correctas de avisar en un grupo de patrones. Para este tipo de cosas tenemos lo que se llaman correos electrónicos y llamadas directas tanto al patrón titular o al responsable del barco. Estas cosas, pues, desde las federaciones de aquí en Lanzarote no se han realizado, hay que decirlo, y claro, lo que pasa es que lo que estamos hablando es que a día de hoy ya está la vuelta a la esquina este evento y pues ha sido un poco todo deprisa, pero bueno, ya corregiremos estos pequeños detalles que espero que no vuelvan a ocurrir. Bernardo, hasta ahora Javi ha dicho lo correcto, ¿no? No se ha inventado nada. No, Javi ha ido, ha dicho todo. Estamos hablando de un evento que para organizarlo ya se hizo una cosa parecida aquí, para mí fue un caos. Lo digo porque de esos lodos todavía se siguen recogiendo deudas, porque recuerdo algún que otro amigo que se quedó sin cobrar y cuando ustedes llegaron a la Junta Directiva les reclamaban a ustedes, quiero recordarlo, no sé si lo habrá cobrado o no, pero lo cierto es que son eventos tan grandes y de los dineros de nosotros, de cada uno de los contribuyentes, que estoy que hacerlo seriamente. Bueno, vamos a ver, lo primero, las dos federaciones, la Canaria de Barquillos y la Canaria de Botes, como te decía antes, en el 2019 ya teníamos la idea de plasmarlo y en el 2020 se paró por motivo de la pandemia. Yo con Daniel hablo muchísimo. Cuando dice Daniel, ¿quién es Daniel? Cuando digo Daniel me refiero al presidente de la Federación Canaria de Barquillos. Lo hago esta salvedad porque él no quiere hablar con nosotros, desconozco los motivos, se le ha invitado cada vez que él quiera, está a su casa, como la de Luis, como la de quien quiera, pero a una llamada de Javita Bio, pues no quiere hablar con nosotros. Entonces que sepan los oyentes que si no está aquí es porque él no quiere. Bueno, yo siempre lo he dicho que cuando uno toma una decisión de estar al frente de una federación, deja de ser persona privada y en un momento determinado tiene que ponerse siempre delante de los micros porque representa a un deporte y estas palabras se las he dicho yo a él personalmente. Yo creo que Daniel debería, no solo de venir aquí, sino a cualquier medio para informar y no informar a los demás, sino informar a su propia afición, que muchos no pueden ir por distintos motivos a las instalaciones de donde se disputa y la vela latina y que tiene que estar informado. Como te decía, nosotros hemos estado trabajando, hemos estado haciendo numerosas reuniones, yo he estado varias veces en Lanzarote para, tanto con este proyecto como el proyecto que teníamos para sacar un bote de vela latina con gente de Lanzarote y bueno, al final el proyecto de ese del bote no pudo salir y en las reuniones siempre se iba tocando el tema del Campeonato de Canarias porque ya la gente, hay muchos que siguen disfrutando mucho del evento, del encuentro de Botis y Barquillos, que no lo vamos a prohibir ni lo vamos a erradicar, sino que queremos que se siga celebrando ese encuentro de Botis y Barquillos, que siga ese hermanamiento, pero yo creo que hay mucha gente que a nivel competitivo demandaba un Campeonato de Canarias con una forma rigurosa, con una celebración conjunta de las dos modalidades de vela latina y sobre todo de una vez por todas, como te decía antes, pues que el gobierno de Canarias adopte esta idea y este proyecto y que nos convirtamos, al igual que la lucha canaria, en una fiesta deportiva de nuestra comunidad autónoma de Canarias. Una idea que no tienes ni padres ni madre, porque aquí a lo mejor hay alguien que se pueda sentir ofendido porque la idea no es mía o la idea es tuya o la idea no es mía, pero es mía. Aquí no se trata de eso, ¿no? Aquí se trata de que los dineros institucionales lleguen a buen puerto y que el Día de Canarias, que tenemos que celebrar cosas nuestras, pues que mejor que nuestra vela latina esté representada. Digo yo que será así, la idea. Sí, tienes razón, Tino. Yo creo que de una vez por todas tenemos que todos navegar, porque remar no remamos, sino navegar todos hacia la misma dirección o todos en el mismo bordo, para utilizar una expresión náutica y ya está bien ya de siempre algunos poner trabas por un lado y otros poniendo trabas por otro. Yo creo que deberemos de trabajar todos juntos. Yo creo que ahora mismo Javier tiene parte de la razón, en el sentido de que a lo mejor va a tener poco tiempo para tenerla puesta a punto del barquillo, pero yo creo que es un evento que puede ser muy bonito, muy bonito, va a ser muy espectacular. Hemos trabajado, voy a seguir utilizando el plural para que nadie se pueda sentir herido o nadie pueda sentirse molesto. Hemos trabajado muchísimo las tres federaciones. Tenemos un patrocinador privado que va a patrocinar el evento. Manolo López, el director general de Deporte, está al corriente de la celebración de este evento y queremos que se institucionalice en el Día de Canarias. Este año cae un domingo, pero la celebración de la regata va a ser el día 29 a las 17 horas en el Muelle Deportivo, en las relaciones de los botes de la Vela Latina-Canaria. Y yo creo y espero y deseo que todo el mundo venga a divertirse, a pasar un día juntos todos, a hermanar nuestro deporte y después tener una culminación con esa competición y que tengamos ya por fin un campeón de Canarias de Vela Latina, tanto sea un bote como un barquillo, o un barquillo o un bote. Javi. Sí, Bernardo. A día de hoy, supongo que a través de todos esos encuentros y llamadas que habrás tenido con cada uno de los barquillos, no sé si directamente o indirectamente, los tres barquillos, tanto Puerto de la Recife, Isla de Lanzarote y Volcán de la Corona, pues supongo que habrán dado ya el ok para este campeonato. Javier, espero que no suene mal. Yo como presidente de la Federación de Vela Latina-Canaria de los botes, yo me he dirigido a Daniel, al presidente de la Federación Canaria de Abarquillo, y a Luis Toledo solicitándole el concurso de los tres primeros clasificados, de la última clasificación que tenemos, porque en el 2020 no hubo competición de la liga regular, ni en Gran Canaria ni en Lanzarote, y lo que pretendíamos era que esos tres primeros botes, que ellos se encargasen de comunicarnos, para luego preparar con los tres botes de Vela Latina de las Palmas de Gran Canaria, más los tres barquillos de 855 de Lanzarote, pues configurar el calendario. Lo que pasa es que recibo una llamada de Luis, que había barquillos que no habían confirmado, y es cuando yo tomo la decisión, pues de llamarte a ti personalmente, y al patrón del Volcán de la Corona, a Orlando Umpierre, y los dos me confirman de forma inmediata que van a venir los dos al campeonato de Canarias de Vela Latina. Sí, Javi. Sí, bueno, estamos hablando entonces que ahora mismo faltaría confirmar el puerto de la Recife, que cabe recordar que sería el campeón del año 2019 de la isla de Lanzarote. Falta confirmar, no conmigo, a mí no me ha llamado. Yo he llamado varias veces a Marri, no me ha cogido el teléfono, no sé si a lo mejor me han dicho que está súper liado barnizando el bote o pintando el bote, el barquillo, perdón, pero ya una conversación que tuve con Luis esta semana pasada, ya me confirmó que el puerto de la Recife también vendría como campeón de la liga regular de Lanzarote, vendría al campeonato de Canarias. Javi, esos barquillos serían el puerto de la Recife, que sería como campeón, ¿no? Correcto, sí. Isla de Lanzarote, y me falta un tercero. Volcán de la Corona. El volcán de la Corona. ¿Por este orden quedaron? Sí, el actual campeón de la última temporada, que fue el 2019, fue el puerto de la Recife, patroneado por Manry Rodríguez, el isla de Lanzarote con Alfred Morales, y el volcán de la Corona, que en el 2019 estuvo a la caña con Leonardo Armas, conocido por Nete, y Jonathan Unpierre, de Playa Blanca. Por Gran Canaria, corrígeme, Bernardo, si me equivoco, sería el puerto de Tomás Morales, Clipper, Pueblo Guanchi, Hospital La Paloma, y Villa de Agüímez. O el puerto de la Luz. Sería el San José. Ah, claro. Sería el San José, pero como el San José este año no se ha inscrito en la temporada. Ah, mira tú, me parece que el 2019 está en... Sí, esto... Vale, vale, vale. El 2020 yo creo que es un año para olvidarnos, y para muchos ha hecho muy largo. ¿Quién entraría por el San José? El puerto de la Luz. El puerto de la Luz. El puerto de la Luz. El puerto de clasificado sería el puerto de la Luz. O sea, que el Villa de Agüímez no. Yo estaba... El Villa de Agüímez fue el año pasado. El año pasado fue el campeón, el Villa de Agüímez, pero el año pasado no tuvimos... no tuvimos liga regular, y entonces el acuerdo que llegamos, las dos federaciones canarias, era la de coger el último campeonato vigente que teníamos, que era el del 2019. O sea, confirmando, Puerta Tomás Morales Clipper, Pueblo Guanchi, Hospital La Paloma, y Puerto de la Luz, Aracaíce. Así es su patrocinador, ¿cómo sería la competición? Porque, claro, para los que no conozcan nuestro deporte, la forma de navegar de los barquillos y de los botes no tiene nada que ver. Mientras uno navega en ceñida, el otro puede navegar en triángulos, en lo que le eche. ¿Cómo lo piensan hacer? A ver... Porque, claro, aquí no hay igualdad que valga. Porque en el campo de regata hasta el día de hoy, bueno, salvo... Han habido creo que dos veces que un bote ha ganado allá y un barquillo ha ganado aquí. Nosotros ya hemos puesto a trabajar los dos comités de regata, tanto el presidente de los botes, que es Tito Pérez, como Justino, que es el presidente del comité de regata de los barquillos. Ya ellos están elaborando las instrucciones generales de regata para el Campeonato de Canarias. Y en las palmas de Gran Canaria navegaremos en el campo nuestro, con nuestra salida en el túnel, lo que conocemos todos como el túnel, o justo de la parte de atrás de la Marfea, por detrás de la playa de la Laja, con las tres balizas que tenemos normalmente para los concursos. La de Cardoso. La de Cardoso, perdón. La de la Bahía del Castillo. La de la Bahía del Castillo y la de la Fuente Luminosa. La Fuente de Las Palmas. La Fuente Luminosa. El Muelle de Las Palmas, que le llaman... Ahora lo hemos corrido un poquito más arriba por el dispositivo de seguridad y la ponemos justo delante de la... En un principio, alguien planteó la posibilidad de navegar en popa. Lamentablemente, el bote de vela latina navega en popa, pero no compite en popa. Claro. Entonces, el barquillo tiene la ventaja que al no tener orsa puede acercarse mucho más a tierra, que ya tenemos una foto de hace tres años cuando el Volcán de la Corona desembarcaba en la Playa de la Laja, prácticamente al lado de los bañistas navegando muy pegadito a tierra. Y el bote, pues, tiene un mejor ángulo de señida, pero bueno, yo creo que se puede contrarrestar las dos modalidades y yo creo que va a ser un día para disfrutar. Pero, una cosa, o sea, ¿se harían dos regatas, una aquí y otra en Lanzarote o solo una y el que gane, gana? La idea y el proyecto que tenemos es que el día de caminar en Canarias tengamos una regata institucional. Que representa la Vela Latina. Que representa la Vela Latina. Yo creo que ese es el objetivo final. Independientemente de quién gane. En las conversaciones que he tenido con el director general de deporte, de Manolo López, la idea, la idea que está plasmada ahora mismo en el gobierno de Canarias es que este primer año se haga en las Palmas de Gran Canaria, el año siguiente se haga en la isla de Lanzarote y ya a determinar el campo de regata que se vaya a utilizar. Y luego, sucesivamente, ya una vez que el gobierno de Canarias tutele esta prueba, pues que se celebre en la isla que el gobierno de Canarias determine para que toda la comunidad canaria conozca las dos modalidades de la Vela Latina. Es un proyecto muy ambicioso. Y si se hace de verdad, yo creo que es para felicitarnos todos. Yo creo que sí. Por eso es por lo que yo digo que debemos de dejar ahora mismo todo de lado y navegar todos juntos para que este proyecto se haga realidad y yo creo que si somos capaces entre todos de que el día 29 de mayo tengamos este campeonato de Canarias, el primer campeonato de Canarias de Vela Latina entre botes y barquillos y barquillos y botes es para sentirnos orgullosos y yo creo que si luego en el transcurso de los años somos capaces de ver la luchada del día institucional de Canarias y por la tarde somos capaces de ver en la televisión la regata de barquillos y de bote regata institucional del gobierno de Canarias yo creo que ahí es donde nos tendremos que sentir orgullosos todo lo que hemos hecho posible lo que vamos a empezar el 29 de mayo. Javi, evidentemente estoy viendo tu vela con tu publicidad y tú aplaudirías con la oreja esto. Hombre, por supuesto. Una cosa, como bien dice Bernardo, es un evento para sentirnos orgullosos. Creo que sería, pues, te hablo ya personalmente, es un orgullo representar en este caso pues al barquillo de Isla de Lanzarote en la isla de Gran Canaria y a su vez dar ejemplo nosotros como deportistas pues tanto al gobierno de Canarias como a ese sponsor privado que nombraba Bernardo y decirle, oye, aquí estamos la vela latina, estamos todos unidos y que cuando quieran pues pueden celebrar estos eventos porque va a responder la vela latina. ¿Te queda alguna duda? No, mira, una de las cosas que sí que es verdad que quería pues aprovechar que tenemos a Bernardo con nosotros, después de esa regata pues Bernardo sí que es verdad una de las cosas que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo sobre todos los encuentros de botes barquillo o barquillo-bote era que una vez pues finalizada pues esa regata pues sí que es verdad que se debería de retomar pues ese intercambio de embarcaciones y aprovechar ya que vamos a Gran Canaria o al contrario cuando vengan a Lanzarote y ver pues las distintas formas de navegar que tiene tanto un bote como un barquillo sí que es una de las cosas Bernardo que yo resaltaría para retomarla Javi cojo el testigo lo cojo y te puedo decir que la primera vez que me monté en un barquillo fue en la bahía de las palmas de Gran Canaria fue con Daniel Rodríguez Zaragoza La Caña yo iba a las cotas con él en el volcán de la corona la verdad es que la experiencia para mí fue maravillosa pero yo creo que eso deberíamos de comprometernos todos no debe de depender de que el presidente de los barquillos o del presidente de los votos diga que se tengan que intercambiar los tripulantes para que se puedan conocer las diferentes modalidades de la latina debe de ser los propios patrones y los propios tripulantes lo que de su propia iniciativa salga el intercambiarse que no tengan que esperar por el presidente ni por ningún miembro de la junta directiva que diga en qué momento se tienen que intercambiar los tripulantes sino que sea la propia iniciativa de los tripulantes y de los patrones lo que yo entiendo yo cuando estuve ahora en Lanzarote hablaba con varios patrones muy famosos ahí con reconocido prestigio a nivel internacional de la vela y ellos estarían encantados han llevado mucho barquillo y a ellos le pica la curiosidad de poder llevar un bote de vela latina en Canarias y por eso era mi empeño de tener ese bote de vela latina con el nombre de Isla de Lanzarote para que todos esos tripulantes de la isla de Lanzarote pudieran venir a navegar en los botes de vela latina al igual que también un año antes intentamos desde la federación de botes adquirir un barquillo pero bueno pero la situación no nos lo permitió y no lo pudimos llevar a cabo por aquí me están haciendo varias preguntas una de ellas el trofeo Manuel Cabrera definitivamente se va a poder celebrar hay que decir que es un concurso libre que eso aunque esté en el calendario no es puntuable para nada o sea simplemente es para recordar la memoria de don Manuel ¿se va a poder celebrar? este año tenemos muchísimo empeño para la familia del Minerva tener ese concurso o esa regata no de obligada participación y la pusimos al principio que inclusive se barajó con el tema del calendario si teníamos esta prueba pues hacerla de obligado cumplimiento para incluirla a la Copa de Gran Canaria pero lamentablemente la pandemia no jugó una mala pasada tuvimos dos semanas de retraso en el inicio de los entrenamientos muchísimo bote solicitaron poder entrenar antes de ir al concurso y lo que hemos hablado con el presidente del comité y la quinta jornada del campanato pasará a llamarse quinta jornada del campanato Aguas de Terror pero le pondremos el nombre de novenas a Manuel Lafier ¿cuándo va a ser eso? en la quinta jornada del campanato ¿y por qué la quinta? porque hemos nombrado primera jornada del campeonato memorial memorial de la latina memorial de la latina la tercera la hemos llamado memorial Vicente Rópez y la quinta la hemos llamado memorial Manuel Lafiera y hemos dejado dos regatas en medio Manuel Cabrera Lafiera Manuel Cabrera Lafiera perfecto gracias entre paréntesis lo de Lafiera y hemos dejado dos regatas para no cargar mucho el tema del calendario con tanto nombre sino que se note el homenaje que queremos hacer tanto a las personas que nos han dejado como a la familia de Vicente Rojas y a la familia del minero queda una pregunta ya respondida el 20 a ver se queda en el campeonato Isla de Gran Canaria solo con cuatro concursos tendríamos cuatro concursos en el calendario que hemos publicado ayer el creo que es el creo que es el 21 de mayo de agosto perdón hemos puesto concurso de Federación de Veras Latina Canarias hemos puesto ese nombre porque hay varios patrocinadores o varias empresas que quieren entrar y patrocinar un concurso y entonces hemos reservado esa fecha y ese concurso formaría parte de la Copa Isla de Gran Canaria si porque por aquí me estaba poniendo 29 de mayo día de Canarias esta fecha que hacen los demás botes porque si se va a celebrar este evento que hacemos con los demás botes si ese evento se celebra ese fin de semana no habría el concurso el concurso tradicional de Veras Latina tendríamos el campeonato de Canarias tendríamos el campeonato de Canarias que así se define quiero creer que la persona que nos hace esa consulta está más que contestada que es Joan Garnal que sabes que lo pregunta todo yo creo que está está respondiendo nosotros encantados y quien quiera seguir haciendo preguntas y se sepa mi número de teléfono pues no lo voy a dar aquí en antena evidentemente pero si quieren hacer alguna consulta Bernardo Salón que está aquí encantado y está el mío también si quieren preguntar Javi bueno espérate si me está dando el teléfono este mi compañero que para eso es que no hay nada como tener Andrés Sánchez si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros pues haber sido el número de teléfono 690 966 844 690 966 844 es el móvil de la emisora de Ud Radio si ustedes quieren pues hacer alguna consulta que tenemos aquí Bernardo Salón el móvil lo tengo aquí a mi lado que es de la empresa y yo encantado de contestarles y Bernardo seguramente que más Javi ¿tienes alguna pregunta desde Lanzarote? pues si mira Bernardo yo quería aprovecharte sé desde Lanzarote pues que tu directiva y te incluyo a ti también pues un trabajo muy grande que se está realizando desde hace ya unos años atrás he visto pues a través de las redes sociales que el sorteo ha sido ayer el de grupo y veo que tiene una totalidad de 15 votos creo que más que satisfecho como presidente no voy a decir el número de los votos que teníamos cuando llegamos porque a ti uno luego me va a decir que a lo mejor con los números tengo mala memoria no porque una vez dijiste que iban a salir 13 y salieron 6 o sea que no yo creo que hay que reconocer el trabajo que han hecho a mi no me cuesta reconocer las cosas no no ustedes han hecho un gran trabajo no te lo digo porque aquella vez patinaste aquella vez patiné reconozco que patiné pero si es verdad Javi y se nos quedó uno se nos quedó uno atrás que que íbamos a tener 16 votos que ahí está el 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 anticipo que la televisión de lo publicamos que íbamos a tener 16 votos este año pero bueno al final se nos cayó una y como tú bien dices Javi yo creo que también la gente se está dando cuenta de la responsabilidad y la seriedad con la que estamos trabajando no es lo mismo meterse en un proyecto como hay votos que se han metido este año que cuesta muchísimo dinero y muchísimo trabajo para que luego no haya una responsabilidad y una seriedad al frente de la federación y yo creo que tener 15 votos en el 2021 un año muy complicado después del 2020 que tuvimos y el 2020 que estamos teniendo yo creo que yo como presidente es para felicitar y agradecer el esfuerzo de los presidentes y de las tripulaciones de los votos y para sentirnos orgullosos todo lo que es la familia de la vela latina porque tener 15 votos es una sensación de que debemos de sentirnos orgullosos ayer se celebró también el sorteo del primer concurso el concurso va a ser el de apertura y me decían esta mañana ¿y por qué no lo publica la federación? le digo vamos a ver para los que trabajamos en los medios de comunicación no es lo mismo generar 10 noticias un día que 10 días una noticia diaria yo creo que esa es la táctica de ustedes no hay que estudiar en muchos lados sino dedicarse a esta profesión para saber que ustedes lo primero es el calendario Agua de Terror que va a estar rulando dos días tres y el jueves y viernes el concurso con lo cual los medios creo que acertado o no correctamente además veo que entiendes perfectamente el tema de lo que es la emisión de noticias en las redes sociales y y es así lamentablemente si masificamos mucho las redes sociales la gente dejamos de ser interesantes porque agotamos a la gente y a nuestros seguidores y entonces vamos dosificando la noticia para que la noticia llegue a donde tiene que llegar y tenga la repercusión que debe de tener y ahora el jueves ya publicaremos la orden de salida del concurso apertura de autoridad portuaria y por lo menos yo creo que ahora lo más importante es la noticia de ayer donde la gente se configuraba en esos dos grupos y por cierto funciona esto del whatsapp de la unión deportiva me gusta que sean participativos y me hacen aquí una pregunta buenas tardes podrían dar la relación definitiva de los botes este año gracias y saludo gracias a ti no me pone quien es por eso no puedo decir quien es pero le podemos decir Bernardo quien está en el grupo A y quien el ve si lo podemos decir en el grupo A el orden del sorteo que utilizamos la mano inocente ayer de Daniel Rodríguez Zaragoza el grupo A estará compuesto por el Villa de Terror el Unión Pino el Minerva el Guerra del Río el Puerto de la Luz el Chagalote el Portuario y el Baifo ese será el grupo A que contará al salir primero la bola A cuando se hizo el sorteo tendrá ocho ocho botes y el grupo B estará compuesto por el Tara del Mar Unión San Cristóbal el Roque Nublo Villa de Agüímez el poeta Tomás Morales el pueblo huanche y Estibador el Portuario ah no perdón en el grupo A me equivoqué perdón el grupo A dije Portuario y es el Porteño el Porteño y el Portuario en el Grupo B y el Porteño el Porteño en el Grupo A perdón y el Portuario en el Grupo B me imagino los O anoche yo no asistí pero hubo gente que dijo pueden pasar estas cosas y mira que pasó mira que el azar es como es el grupo B ya lo bautizaron ayer como el Grupo de la Muerte y la verdad es que pinta bien y más esa primera jornada del campeonato que va a ser pueblo huanche y poeta Tomás Morales encima la primera del campeonato Javi huanche morales porque ya se sabe el orden de salida sale primero huanche hay una configuración que ya directamente te da los emparejamientos y bueno ya en breve sacaremos unos calendarios para que la gente pueda tener las pégates del campeonato huate de terror la verdad es que ¿cómo van a ser las regatas? ¿saldrá primero el grupo A y después detrás el grupo B o intercalado? ¿cómo va a ser esa salida? pues la verdad que eso es trabajo del presidente del comité me acabo de dar cuenta ahora yo te estaba oyendo los grupos pero digo son unas regatas por aquí otras regatas por allá ¿cómo va a ser eso? ¿echarán primero un grupo después a los 5 minutos sale el otro? eso será trabajo del presidente del comité el presidente de la vela latina no entra en el trabajo del presidente del comité tendrá total independencia para hacerlo pero yo creo que lo más lógico es que salgan primero un grupo después salga otro y luego y que salgan todos los votos seguidos saldrán todos los votos seguidos con el mismo procedimiento pero vamos que el presidente tiene total independencia para que tome la decisión porque intercalada supongo que la tomará concienciada con los patrones de los votos o sea intercalada no porque si no es un lío para no yo creo que este año tuvimos que inclusive conseguir un reloj de marcaje nuevo al haber los dos grupos y para tener un reloj suplente por si alguno de ellos falla pero yo creo que como te digo Tino yo creo que el presidente va a tomar la mejor decisión consensuada con con los con los patrones que son los mayores interesados en este tema y yo creo que la decisión que se tome va a ser la mejor para repetimos el whatsapp de la UDE 690-966-844 repito 690-966-844 Javi que te está pareciendo estas novedades pues sí bastante interesante sobre todo la sorpresa que me acaban de dar de que pues en la primera pega ya tener un Tomás Morales Pueblo Guanche un derbi en todas reglas pero es que por el otro lado también va a haber un derbi bonito si no veo mal va a haber un porteño Minerva ¿cuántos años que eso no se ha visto? no se ha visto con el interés que se va a ver ahora porque es un grupo y otro grupo porque claro que se han enfrentado y ten en cuenta que el grupo es más accesible para 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 clasificarse y botes como el porteño con la preparación que están haciendo que se que están navegando desde el principio el Minerva también pues se pueden estar jugando la posible clasificación para los players pero yo no descartaría a un Baifo a un Tara a un Roque Nublo o sea es que a un a un Villa de Terror ojo con el Villa de Terror la verdad es que ojo con el Villa de Terror porque está haciendo un cacho plantilla Manolo ha hecho muy buena muy buena tripulación Manolo ha hecho muy buena tripulación ha ido como las hormiguitas poquito a poco recorriendo todo el medio deportivo ha fichado muchísima gente ha traído a muchísima gente que estaba ya un poco distante de la Vela Latina y ha hecho ha configurado muy buena tripulación por eso digo que ojito ah y aclaración se llama Villa de Terror y el Ayuntamiento de la Villa de Terror no tiene nada que ver con el proyecto Villa de Terror lo quiero dejar claro porque hay que reconocer que Manolo Faría que el proyecto es de él muy familiar le puso el nombre a la Villa de Terror por circunstancias porque estaban de bromas en casa ¿qué nombre le ponemos? le ponían le podían haber puesto el nombre incluso de su madre de Lucía pero no eligieron la Villa de Terror pero en ningún momento el Ayuntamiento le pone dinero a ese bote vamos a darle claro porque le puede generar problemas y lo que es evidente Tino y quiero felicitar a Manolo Faría por el esfuerzo que está haciendo al igual que a la familia de Pedro Mensa por el esfuerzo de tener dos botes ya no solo uno con todos los con todos los heteros que da sino también con el Unión Pino y a la gente del Baifo por la incorporación este año Manolo tiene el bote lleno de publicidades está trabajando muchísimo y como hablábamos en la presentación él me ha dicho oye Bernardo tengo seis publicidades pequeñitas pero poquito a poco voy intentando a ver si puedo conseguir pues que se me mantengan y uno uno le daba bueno ya lo decíamos el otro día que cuando a alguien se le baje el azúcar que vaya a la caseta del Villa de Terror que entre Pasteror y un par de dulcerías que tiene dulce no van a faltar en la caseta esa y el Terrorero a los que nos gusta el chorizo de Terror tengo la caseta del Morales al lado con mi clipe de fresa y un par de ellas más para allá el chorizo de Terror que más quiero me da gusto y almuelles Javi tú cuando vienes vamos que me estás abriendo el apetito verdad que sí allí tenemos de todo tenemos el Agüetero tenemos el Clipe tenemos el Terrorero el chorizo de Terror que es otra de las marcas importantes que tiene el municipio que más tenemos tenemos un Baifu tenemos un Tara que más tenemos tenemos un Pino tenemos tenemos la vía Agüime que tú has probado el aceite de temiza no no que no has tocado ay mi madre a ti te queda mucho por conocer Gran Canaria pues te haré llegar cuando vengas para acá o te llevo directamente para el municipio de Agüime para que vea tenemos el Roque Nublo nuestra nuestra piedra singular la que nos define como Gran Canaria que además tiene su propia canción que más tenemos yo me estoy acordando poco a poco de todos los botes tenemos a los portuarios tanto al puerto como al portuario por cierto enhorabuena al Baifu porque ha fichado un gran patrón y con ganas de luchar que nosotros que es Michael un chiquillo que aprecio mucho y que me alegro por él yo el otro hablaba en una conversación y yo le reconocía el valor el valor a Michael de ponerse a la caña de un bote como el Baifu y yo hablo mucho con Aida porque tenemos muy buena sinergia entre Aida y yo y yo solo reconocía la gente me decía no, es que no está preparado que sí está preparado digo el valor que hay que tener para ponerse a la caña de un bote y sacarlo yo creo que hay que reconocerlo yo deseo y le deseo lo mejor tanto al Michael como al Baifu y que todos tengamos paciencia hay otro para empezar una vez tiene que ser cuando se coja la caña si no, no vamos a tener nunca patrones nuevos esta mañana tuve la oportunidad de hablar con él yo sabía que él era el patrón porque me habían llamado y quien me llamó lo quiere un montón y me decía ¿sabes quién va a ser el patrón del Baifu? y me lo decía asombrado pero de cariño me lo decía porque sabe el cariño que nos tenemos los tres y no quise decir nada y esta mañana cuando lo vi allí pues ya lo felicité y lo vi radiante porque incluso salió el sábado y no trabucaron ojo se vieron fuertes y se vieron con ganas y él me decía ahora tenemos que ir al túnel hombre es complicado claro no es lo mismo navegar en la bahía dentro del soco del muelle que pasar el perejil y empezar a ver las mares pero bueno yo lo animo a que a que entrene muchísimo a que a que tengan paciencia con él y que y que estén tranquilos tenemos un comité de regata muy especializado y muy comprometido con el deporte y que que sepan que no le va a pasar nada y que el comité va a estar preparado para cualquier circunstancia que pase estar preparado para para lo que ha pasado mira que hay mala gente detrás de de la radio oyendo nos acaban de de traer de de mandar de mandarnos una foto de Pasteror de un pastel míralo aquí aquí eres testigo lo que va a tener ese bote Pasteror me consta que el porteño va a tener un queso de las medianías espectacular para la merienda ojo ojito al dato por qué comento estas cosas porque es lo que vive uno cuando va al muelle deportivo por eso voy mucho por allí porque vive la esencia de nuestro bote de lo que es nuestro deporte esas cositas que que no trascienden pero que a mí me gusta contarlas eso es fundamental que no se pierda tenemos que mantener la tradición tenemos debemos de mantener lo que lo que nos ha hecho posible llegar aquí y a pesar de que tengamos nuevas competiciones como va a ser este campeonato de Canarias que tengamos muchísimas horas de redes sociales como tiene la federación que tengamos un programa en televisión donde nos vean a nivel internacional y que nos vean a nivel nacional en teledeporte que vayamos a llevar un bote a la península para que todo el mundo nos conozca no podemos perder nuestra seña de identidad que es el trueque nuestra convivencia en el muelle deportivo y sobre todo la amistad y la relación que hay en la vela latina la carretera para el público ¿cómo va a estar? ya lo comentábamos ayer en esa asamblea informativa ya está toda la documentación presentada en el servicio de carreteras del Cabildo estamos pendientes de esa reunión técnica que tenemos que tener con el consejero y con el técnico de carreteras de vías y obras del Cabildo y yo creo que a lo mejor para el primer concurso no pero a lo mejor para la primera jornada del campeonato sí lo podemos tener ya con las tres paradas las que se puede si lo explicábamos ayer la seguridad vial hoy en día es una prioridad no solo a nivel local ni nacional sino a nivel mundial preocupa mucho muchísimo lo que son los asientos de circulación y entonces nos ponen restricciones por el tema de las distancias que tenemos que tener para los accesos hacia otras vías y las salidas hacia la avenida marítima entonces como el tramo ese entre la incorporación a Rafael Cabrera y la otra parte de Muelle de las Palmas pues entonces nos dificulta un poco poder tener el dispositivo ahí oye como Javi ¿cómo son tus palos? los del bote me refiero pues los palos nuestros a día de hoy pues son todos elaborados por el carpintero Santiago González están construidos pues de madera normalmente ahora pues se utiliza mucho el pino y pues son palos que hay que decirlo que duran bastantes años ¿por qué digo esto? doy entrada porque ayer se habló precisamente se ríe se sonríe Bernardo este es un programa de Vera Latina solo y exclusivamente y no podíamos dejar pasar que ayer hubo pues un diálogo vamos a dejarlo así en cuanto a unos palos que hay hechos y que se van a dejar salir ¿cómo está eso? y explicamos el por qué porque son unos palos que en medio tienen un material laminado de carbón que unos voteros entienden que eso no debería ser así y otros entienden que sí y hay alguien que ha llegado y ha dicho pues ni para ti ni para mí hay un vacío legal y esto va a valer yo lo he dicho así a los bestias pero a ver lo primero agradecer a Daniel Rodríguez Zaragoza el trabajo que hizo a petición de la federación con un informe técnico completísimo y sobre todo muy exhaustivo y muy claro de las condiciones de los palos esos palos de la polémica y ayer dejaba muy claro él que no sufre o no presenta ningún beneficio a la navegación esa elaboración porque inclusive él hablaba de laminado de otraversal laminado longitudinal él hizo un estudio muy claro y lo que sí se va a hacer por parte de la federación es crear una comisión que ya ayer Ruimán el gerente de la federación se estrujaba la cabeza con los estatutos de la federación para buscar cómo se puede crear esa fórmula dentro de los estatutos que se va a crear una comisión pues para salvaguardar el que no se construyan esos palos que Daniel puntualizaba que hay una serie de configuraciones que sí podrían generar un beneficio los que están actualmente hechos no lo generan pero para evitar esa posible construcción pues crear esa comisión y que mantengamos pues la tradición hasta el 2023 cuando ya en el 2023 se modifique de nuevo el reglamento técnico y se pueda limitar exactamente la configuración de la construcción de los palos yo hago una petición desde aquí ahora yo creo que Javi estará de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado por la mañana pues él y yo los miércoles nos reunimos por vía telemática o sea yo mentalmente sé que él está pescando él piensa que yo estoy sin dar un palo o no doy un palo y entonces nos ponemos de acuerdo ¿por qué la federación no tiene una figura que cuando se entere que se va a hacer o que sea obligatorio oye voy a reestructurar el bote voy a fabricar un bote pues ahí tiene que ir un medidor oficial y medir o voy a hacer un palo ahí va el oficial y mira como se va haciendo ese palo que es ir dos veces en semana o tres o cuatro no sé y no llegamos a esto ¿cuándo va a pasar eso? Daniel Rodríguez Zaragoza cuando elaboró el reglamento técnico en el 2019 en uno de los apartados puso que deberá de haber una comunicación entre la construcción modificación y elaboración de cualquier parte del bote incluido palos y palancas ¿eso sería lo lógico? es que está puesto ¿ah está puesto? está puesto ¿qué es lo que pasa? pues que la gente se ha dedicado a hacer palos sin comunicarlo Daniel lo explicaba ayer no estamos en una condición ahora de empezar a hacerle catas a los palos porque evidentemente podemos generar todavía muchísimas más polémicas de las que hay ¿y por esta altura que estamos? si nos ponemos a hacer eso estamos a cuatro días del inicio tenemos que elegir entonces Daniel muy inteligentemente lo que hizo fue limitar a un 15% del límite del peso del palo que son 70 kilos de que no puedan estar los palos construidos por debajo de ese peso de ese 15% de más con eso más la la interpretación que hizo Ruimán ayer de los estatutos de la federación pues se va a llevar a esa comisión y lo que vamos a hacer también es que cada vez que alguien vaya a hacer una palanca o un palo que como una vez que se cierra ya no sabemos lo que hay por dentro pues que presente una o una declaración jurada o algún documento que comunique para que el medidor de la federación se acerca donde se está realizando la palanca o el palo y lo pueda visualizar perfectamente sin que haya luego polémica para que no haya polémica vamos a repetir el grupo A y el grupo B porque hay quien me ha dicho oye que te olvidaste del porteño de tu amigo Roque Díaz perdón perdón que yo me voy a olvidar de mi Roque Díaz no 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 vamos con ya tengo lo tengo por aquí yo también si quieres te echo una amarilla no traje las gafas de vista de sea es que a mi me pasa lo mismo por eso yo me puse las gafas pero ya lo tengo ya lo tengo en grande empezamos con el grupo A venga Villa de Terror Unión Pino Minerva Sparguerra del Río Puerto de la Luz Chacalote Porteño Baifo ese es el grupo A sí grupo B Tara del Mar Unión San Cristóbal Roque Nublo Villa de Agüime Ota Tomás Morales Polo Wench Estibadores Portuarios Correcto te voy a fichar ¿Te gustó? Sí, sí bien organizado Sí, sí porque es que oye aquí estoy echando en falta en la página de la federación que además lo prometiste el logotipo de Aromas 2000 ¿Dónde está? Lo hablé con lo hablé con Jesús con Jesús y ellos se quedaron encantados con el vídeo promocional que hicimos desde el inicio de la temporada que en todos los botes salía el logo de Aromas 2000 en todas las aletas de los botes y él me comentaba que sus jefes se habían encantado pero bueno no tenemos programa ninguno si lo tenemos que poner ponerlo porque la repercusión que tuvo en medios con ese spot de llamada a la nueva temporada salieron en prácticamente todos los botes Sería un puntazo porque esta mañana ya estuvo poniendo en todos los cascos que así se lo pidieron no solo la pegatina que ya está puesta en Bauri y Estribón en las aletas traseras se va a poner hidroalcohol en cada uno de los botes y unas mascarillas para cada una de las tripulaciones o sea que yo creo que este año otra vez Dani Suárez y Jesús pues han hecho han hecho un esfuerzo en los tiempos que corren y yo creo que es bueno reconocérselo dentro de un ratito voy a publicar algo que hice esta mañana con Jesús y sobre todo para agradecérselo porque yo no saco nada por esto pero lo que si saco es la amistad de Daniel Suárez y de Jesús que dejen tiempo de su tiempo pues para dedicárselo al deporte que nos gusta tanto a Jesús como a mi no y que hay que reconocerlo cuando peor estábamos en la pandemia acercarse a todos los botes poner el el desembolso económico que la gente dice no es el hidroalcohólico pero claro si empiezas a sumar los hidroalcohólicos para los botes para la federación para el líquido para desinfectar las casetas la verdad es que hicieron un deservoso importante pero bueno yo creo que el compromiso de todos los boteros de llevar la publicidad de Aromas 2000 en las aletas de los botes e inclusive en algunos elementos de la propia federación yo creo que fue una buena repercusión de retorno para la marca de ellos Javi lo importante Bernardo lo que comentas tú que ahora mismo pues los tiempos que están corriendo aunque sean pequeñas aportaciones es tiempo de coger todo lo que lo que llegue vamos ya habrá tiempo un poco de pedir más digamos en lo económico pero ahora mismo vamos capó por esa publicidad pues si te digo la cantidad de productos por bote 720 euros por cada bote que te parece pues mira tú estamos hablando de parece que son tres duros pero cuando lo multiplicas por varios botes pues es una cantidad bastante grande y tú dirás porque tienes todos esos datos porque somos bolineantes y que ha hecho ha hecho una forma una publicidad inteligente hay que reconocer la labor que ha hecho Jesús que ha ha dosificado el importe económico que ha aportado todos los botes y ha tenido publicidad en todos los botes ha sido porque incluso ha colaborado con ustedes sí sí con nosotros colabora el lío alcohólico de las mañanas de cuando llegamos al muy deportivo y parte del gel del líquido que se desinfecta los botes y las embarcaciones de la propia federación es cedido por Arromo 2000 Javi son las y 54 nos queda todavía estirar un pisco más ¿tienes alguna pregunta más para Bernardo? pues bueno ya que estábamos hablando pues de las publicidades Bernardo una de las publicidades que todas son importantes pero una una muy importante por lo menos para mi opinión ha sido la llegada de Aguas de Terror al mundo de la vela latina sí cuando nos llega Aguas de Terror nadie nadie lo esperaba cuando Aguas de Terror desembarca en la vela latina para nosotros una gran satisfacción y una publicidad que se compromete con lo nuestro con el deporte tradicional y de nuestra comunidad que apoya la vela latina yo creo que es un reconocimiento importante y por eso es por lo que nosotros este año queremos hacer un homenaje especial a Aguas de Terror pues dándole prioridad a ese campeonato que además de que todo el mundo lo demandaba en el 2021 pues creo que Aguas de Terror merece merece estar presente este año con un protagonismo especial que vamos a ver por ir terminando con lo que empezamos que vamos a ver el día 29 porque no vamos a ver solo Barquillo de Lanzarote que quien no los haya visto por cierto se va a poder entrar porque claro estamos invitando aquí pero se van a poder ver las instalaciones nuestras por dentro por parte del público o bueno voy a aprovechar ahora para decirlo hemos habilitado unos carnets para que los aficionados de la vela latina quieran ir a ver la regata los sábados puedan entrar que me dice tienen que ir a la federación a hablar con Isabel o con Yanira y lo único que le vamos a cobrar es un euro que es el coste que nos supone a nosotros la tarjetita la impresión y la gestión del archivo para que tengan para que puedan tener su carnet como aficionado y puedan acceder a la instalación hay muchísima gente que está de lunes a viernes en las instalaciones colaborando y ayudando a la gente de los botes y luego el fin de semana al no estar inscrito en la lista de los tripulantes no pueden entrar hemos hablado con el directivo del el director del plan de de contingencia de accesibilidad al muelle deportivo ha dado el visto bueno porque en la fase 2 nos permiten hasta un 20% de público y queremos que toda esa gente que los fines de semana no pueden ir a ver la regata y se tienen que sentar en la parte alta del muelle deportivo pues que puedan acceder le pondremos una zona habilitada para ello pero que se acerquen y puedan disfrutar de la vera latina bueno ves tú Javi cada miércoles sacamos una noticia diferente si si además son noticias agradables y satisfactorias de escuchar en los tiempos que estamos no no se la voy a decir es que tengo una para el sábado de las cosas locas que a mi se me ocurren pero no se la voy a decir le voy a dar la sorpresa el sábado cuando vaya directamente allí vale voy a llevar a uno de mis amigos pues lo recibiremos con los brazos abiertos si pero no te voy a decir quién es lo vas a ver allí así todo lo recibiremos con los brazos abiertos lo vas a ver allí que Javi yo no sé si se nos queda algo lo del tema del público ya sabemos que este sábado por desgracia no va a poder ser porque a lo mejor está muy bien el dispositivo de seguridad todavía no pero el público que quiera ir que se pase por la federación para que Isabel y Yanira le hagan un carnet eso ya si pueden ir a buscar desde que quieran que tienen con su carnet de identidad su carnet de identidad y una fotografía o Yanira le sacara una foto allí sobre la marcha para que le hagan su carnet su carnet personal parece muy buena idea esa porque claro como tú bien dices hay muchos aficionados que van durante la semana y claro cuando llega lo importante que es el sábado y quieren ver a su gente no puede pues no puede pues tenemos que volver a recuperar a toda esa gente que esa gente es parte pero y el día 29 igual también porque sé que va a haber un evento aparte de o dentro de pues vamos a ver el arrastre vamos a intentar tener juegos y deportes tradicionales canarios conjuntamente con ese con esa regata de Vera Latina y va a haber gente que vamos a intentar que la gente conozca lo que es la singularidad del bote y que gente que conozca la singularidad de lo que es el barquillo habrá la gente estará la gente allí luego vamos a hacer un evento pues como tiene que ser un evento para promocionar y divulgar nuestro deporte que es lo que haces tú y Javi con el programa de Bolineando Javi yo creo no sé si se nos queda algo decir que ese campeonato de Canarias campeonato de Canarias primer campeonato de Canarias de Vera Latina está previsto que lo lo disputen Puerta Tomás Morales Pueblo Guanche y Puerto de la Luz por Gran Canaria y por Lanzarote Javi pues Puerto del Arrecife como campeón Isla de Lanzarote y Volcán de la Corona Yo creo que es una muy buena noticia felicidades a todos porque aquí insistimos por si se ha quedado en el aire al principio del programa pues lo decimos al final aquí no queremos meternos con nadie sino simplemente felicitar por las cosas bien hechas simple y llanamente y yo creo que la vela latina debe de unir a la gente más que separarla y yo creo que el evento este del día 29 en las palmas de Gran Canaria a las 5 de la tarde va a ser un evento para disfrutar todos de la vela latina y que dejemos las cosas como están y que vengamos a disfrutar tanto los barquillos como los botes que podamos intercambiarnos como decía Javier esta viva ante tanto tripulaciones de botes como de barquillos que sean la propia iniciativa de los tripulantes la que la hagan y que y que nada que la vela latina siga creciendo y que entre todos la pongamos donde por historia merece estar